Especialmente, me ilusión enorme poder estar en el acto del premio a Ana de Miguel. Yo conocí a Ana de Miguel ya hace muchos años en el Instituto de Investigaciones Feministas de la Complutense. Ella había formado parte del Seminario Feminismo de Ilustración con Celia Morós y luego, pues, en el Instituto de Investigaciones Feministas, después, ese curso de Historia de las teorías feministas que montó en su día Celia Morós, pues, a continuación, la directora del curso pasa a ser Ana de Miguel. Y yo cada año, pues, doy una sesión en ese curso y es, para mí, ya digo, pues, una enorme satisfacción estar hoy aquí en este acto. A mí me han pedido que hable del feminismo en la transición y voy a tratar de no alargarme mucho y contaros algunas ideas. He traído un PowerPoint y vais a ver alguna cosita de lo que fue el feminismo en España en la época de la transición. Bueno, veréis, yo aquí he puesto el esquema, los puntos que entiendo que se deben abordar al hablar del feminismo de la transición. Lo primero es hablar de cuál es su origen. Y para mí es muy importante explicar que, claro, que si bien el feminismo en España sale a la república a partir de 1975, pues, no nace de la nada en ese momento, sino que se ha ido originando, por un lado, a lo largo del franquismo, por parte de unas mujeres que, por un lado, pues, empiezan a luchar contra la dictadura franquista y también teniendo en cuenta que es muy importante el cambio generacional, es decir, con los cambios que se están dando en la solidaridad española, pues, llega un momento que las mujeres tienen unas aspiraciones distintas de las que tenían décadas atrás. Y entonces, todo eso, y confundiendo con lo que se llamó la segunda ola del feminismo en el plano internacional, pues, es lo que va a dar lugar a ese feminismo que desde 1975 está presente en la calle, pero que, como digo, no nace en ese momento, sino que se había venido gestando por estos dos factores que estoy diciendo. Bueno, si queremos ver algunos hitos importantes de esa presencia del feminismo en la transición española, pues, tenemos que hablar de las primeras jornadas de liberación de la mujer que se hicieron en Madrid los días 6, 7 y 8 de diciembre de 1975, o sea, 15 días después de la muerte de Franco, estaban proclamadas desde antes, inicialmente se había pensado hacerlas en Barcelona, pero luego se hicieron en Madrid, pero señaló las fechas para recordar la situación de semi-clandestinidad que vivíamos en ese momento. Aquí hay que tener en cuenta el papel del hecho de que Naciones Unidas declarara 1975 como año internacional de la mujer, porque eso, en países como este, donde en ese momento había una dictadura, significaba un respaldo exterior muy importante, significaba que durante ese año el tema iba a estar en la prensa, iba a estar en los medios de comunicación, iba a estar en la escogida, y entonces por eso, aunque el régimen encargara la celebración del año internacional de la mujer a la sección femenina de Falange, pero para las mujeres feministas era una oportunidad enorme para hacer oír su voz, para dar una visión alternativa a la que daba la sección femenina de Falange. Bueno, decían, ahora después veremos otra cosa del año internacional de una mujer, pero entonces decían un hito, diciembre del 75, primeras jornadas por la liberación de la mujer, luego, segundo hito que señalo aquí, cinco meses después, mayo del 76, jornadas catalanas de la dona en Barcelona, ya en un clima de mucho más libertad, esto es muy importante, ver cómo, qué rápidamente iban las cosas en esos meses, cada domingo salíamos a la calle a pedir amnistía y libertad, pero, digo, en diciembre, se me clandestinidad, no se anunció públicamente que se iban a celebrar las jornadas, después de celebradas ya, sí se dieron comunicados a la prensa, ya interesaba transmitir un mensaje, pero antes no se podían poner en riesgo, porque lo que pensábamos es que iba a entrar la policía y no se iban a terminar las jornadas, y las iban a disordar. Y, en cambio, en mayo del 76, las jornadas se celebran en la Universidad de Barcelona con una gran pancarta en la plaza de la universidad, en el balcón, fuera, con prensa presente en los debates, informando cada día en el periódico de los temas que se habían tratado en las jornadas. Bueno, y luego, en el 79, son las jornadas de Granada, y ahí empieza otra etapa diferente para el feminismo. Aquí, esto es lo que os decía, esto es un folleto de la Año Internacional de la Mujer, hecho por la coordinadora, por la plataforma que unió a todos los grupos con unos objetivos comunes desde el año 74, como se sabía que la Año Internacional de la Mujer había sido proclamada en tomate definidas, pues los diferentes grupos que se movían en la clandestinidad empiezan a reunirse y a tratar de llegar a unos puntos comunes a un programa de la Año Internacional de la Mujer. Y aquí tenéis, bueno, el proyectito que yo conservo en donde vemos, pues, las distintas asociaciones que formaban parte de esa plataforma, etc. Bueno, y aquí tengo una foto, casi no existen fotos, no he visto casi nunca fotos de esas primeras jornadas de las de Madrid. Claro, nos movíamos y aquí con la clandestinidad, estábamos celebrando las jornadas pensando que en cualquier momento se abría la puerta y entraba la policía y se habían terminado las jornadas. No he visto yo en general que en los libros que hablan del tema se publiquen fotos, pero yo encontré una vez publicada esta foto que la verdad es que no sé ni de dónde procede, pero que decía que eran de las jornadas. Bueno, por eso le he querido traer aquí. Y he querido traer también el cartel de las jornadas catalanas de la donna de mayo del 76, hecho por Julia Pompeya. Julia Pompeya, una dibujante maravillosa, feminista, autora de varios libros, Mujercitas, Maternasis, y Fueron Felices y Comieron Perdices. Bueno, tiene varios libros de dibujo, veis, el estilo del dibujo era un estilo muy ágil y, bueno, prestó un enorme apoyo a la causa del feminismo. Ella fue una feminista importante que estaba en el grupo ANSES de Barcelona y, bueno, para mí esas mujeres unidas que ponen una escalera para con unas enormes tijeras cortar los hilos que las tienen como marionetas a las mujeres, pues me parece maravilloso. Bueno, quiero deciros que existían distintas tendencias dentro del movimiento feminista, que había, por un lado, una tendencia mayoritaria que era la de aquellos grupos que, de alguna u otra manera, estaban vinculados a los partidos políticos de izquierda y que pretendían que el movimiento de las mujeres fuera, que era un movimiento de masas. Luego, existía otra tendencia que era el feminismo radical que defendía la militancia única en el feminismo porque, defendiendo que los partidos políticos también eran patriarcales, también eran machistas, pues creían que la lucha de las mujeres debía concentrarse en el feminismo, en una militancia única en el feminismo, que es la tendencia de los colectivos, y surgió en esas primeras formadas de violación de las mujeres en Madrid, pues la idea de que había un espacio intermedio, que se llamó entonces de los colectivos, que eran esos grupos que admitiendo la lucha de militancia, pensando que en ese momento era muy importante hacer el paso en España de la dictadura a la democracia y que por eso se hacía desde los partidos, pues entonces esta tendencia admite la lucha de militancia, pero lo que rechaza es que los grupos feministas se convirtieran en correas de transmisión de los partidos, es decir, la insistencia en la autonomía del feminismo, aunque no fueran las decisiones que se toman en los partidos, luego hay unas mujeres que las traen en los grupos feministas y entonces los grupos feministas actúan según las prioridades de los partidos, sino admitir la lucha de militancia, sí, pero, y también mujeres independientes, por supuesto, eso también en el primero de las tendencias que vemos ahí, pero defendiendo siempre, poniendo el énfasis en la autonomía del feminismo. Bueno, pero quiero resaltar, después de decir estas diferencias ideológicas que existían, estas tendencias, pues quiero resaltar que en medio de esa diversidad ideológica donde cada grupo hacíamos propaganda, difusión de las ideas que teníamos, pues nos coordinábamos para la acción, sabíamos que era fundamental llevar a cabo campañas para las que se necesitaba la fuerza de todas y por tanto, pues se juntaron una serie de coordinadoras, de plataformas de coordinación, de coordinadoras a las que existía una mujer de cada grupo, de cada tendencia y no a discutir ideológicamente, sino a acordar acciones concretas en las que concluyéramos todas. Y poco ahí, pues algunas de las campañas que se llevaron a cabo, la amnistía por los delitos específicos de la mujer, recordemos, se estaba pidiendo la amnistía para los presos políticos y también había presas políticas, pero había una serie de mujeres en las cárceles por lo que se llamaba los delitos específicos de la mujer, por adulterio, porque seguía siendo delito de la adulterio, por aborto, por prostitución. Entonces, esa campaña por la amnistía por los delitos específicos de la mujer, la campaña por la despenalización del adulterio y del amacinamiento, íbamos a los juicios donde se pedían seis años de cárcel a una mujer por adulterio y la campaña por la despenalización de los anticonceptivos y del aborto, y marcábamos el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo y, decíamos, anticonceptivos libres para no abortar, aborto libre para no morir, pensando en cómo era el aborto clandestino, cuáles eran las circunstancias del aborto clandestino en que muchas mujeres se veían abocadas al no disponer de anticonceptivos. Bueno, aquí tenemos una foto de una manifestación. Yo estoy ahí, muy jovencita. a ver, voy a ver si... Bueno, esa, Claudia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Un ejemplo de aquellas manifestaciones, aquí otra manifestación, de las plataformas, como veis, salíamos con la pancata del frente, del grupo al que yo pertenecí, ahí tenemos la pancata de la plataforma, esas manifestaciones coordinadas entre todos los grupos. Bueno, y sabéis, mencionado la cuestión del aborto, hubo un juicio muy famoso, un proceso que duró mucho tiempo, contra 11 mujeres en vivo a cucharas de aborto, y contra los médicos también, que las habían ayudado, y que, bueno, pues este es uno de los cuadernillos que se hicieron explicando el caso, reivindicando bien la amnistía para estas mujeres. Bueno, aquí vemos ya el 8 de marzo del 77, ya empezamos a celebrar el 8 de marzo. Mujer, lucha por tu liberación, vete, uno de los eslogans, y ahí estamos, ahí están mujeres de los distintos grupos. Una pepatina, que las nosotros matíamos en el Frente de la Mujer. Un librito sobre el tema laboral, un librito que hicimos también en el Frente de la Mujer, con recortes de anuncios de periódico sobre el tema del trabajo, denunciando la situación de desigualdad de discriminación laboral de las mujeres. Bueno, llegan las elecciones del 77, y al año siguiente, esas cortes elegidas en el 77, y ahora en la Constitución del 78, ante ello, pues hubo una serie de manifiestos y posicionamientos de los grupos feministas, analizando los programas de los distintos partidos. Nosotras presentábamos unos programas, intentábamos que los partidos incluyeran reivindicaciones feministas, unos lo hacían en mayor medida, otros menor, otros mejor, otros peor, pero ahí estaba el movimiento feminista, y contó también en esas elecciones del 77, pues entre las seis, entre las diputadas, entre las diputadas y las diputadas y las diputadas, de esas diputadas, había tres claramente feministas, que contaron con la presencia del movimiento feminista en el debate de las cortes, el día en que se inauguraban las cortes, y una de ellas, una diputada del PSUR de Barcelona, había escrito que, bueno, que llegábamos a las cortes, era un ámbito nuevo para las mujeres, entre tantos varones, porque ya era una minoría, pero al llegar aquí dijimos, bueno, por lo menos hay alguien que nos da la bienvenida, el movimiento feminista, que estaba ahí. Y en 1979, con las jornadas de Granada, empieza una nueva etapa, donde ya se va a poner mucho más el énfasis en esta diferencia entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, bueno, no me voy a estrellar en eso, porque el tiempo apreña, y en 1983, tras la victoria socialista del 82, pues como sabéis, se crea el Instituto de la Mujer, que es la manifestación en España de lo que se ha llamado el feminismo de Estado en distintos países, y que ha promovido una serie de estudios, ha dado apoyo a proyectos de investigación y a una serie de actividades feministas. Bueno, todo esto va muy rápido, pero es que tenemos poco tiempo, así que nada más, esto era lo que quería decir. Gracias. 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 Gracias.